Dile a mamá cuánto la amas de forma virtual. Este 10 de mayo vamos a celebrar distinto. Ya tendremos tiempo de volver a abrazarla y festejarla. Por ahora, debemos evitar las reuniones para frenar la transmisión del coronavirus. Pero sí puedes estar presente para ella. Usa herramientas virtuales para hacerle saber cuánto la amas. Y que a pesar de la distancia, pronto, si seguimos con las medidas de sana distancia, podrán estar juntos otra vez. Hashtag unidos somos grandeza. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. ¡Gracias!